Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta entrevista semanal de foro jurídico en donde bueno pues tocamos temas de de coyuntura, temas de relevancia para todos los abogados, para todo el poder judicial, así que mi nombre es Janet Huerta, yo soy la directora ejecutiva de foro jurídico y hoy pues trajimos aquí un tema la verdad es que a mi parecer muy interesante y necesario si bien no tan tradicional y es que déjenme les platico un poco en lo que nos conectamos que precisamente el la semana pasada estuvimos en el congreso de cien años del cien aniversario de la barra mexicana de abogados que pues muy acertadamente la presidenta Claudia de buen pues decidió dedicarle este cien aniversario a los temas de tecnología en el congreso de la barra y estuvimos ahí tanto nuestra invitada de hoy como yo nos invitaron a ser ponentes en una mesa de transformación digital y fíjense que pues muy interesante porque al final todos los temas de tecnología terminan aterrizándose en la gestión no vemos eh tuvimos también la oportunidad de escuchar eh a los ponentes de dos de los tribunales que están pues más adelantados en estos temas de tecnología y gestión el del estado de México el de la ciudad de México y y pues platicábamos eh Lorenzo esta invitada y yo que ahorita se las voy a presentar porque precisamente decían como ya ya estamos viendo en todos los sistemas procesales no en el en los en los juicios orales penales en los juicios orales civiles cómo se están dividiendo las actividades jurisdiccionales de las actividades de gestión no de pronto se dividen los juzgados se queda el juez con un secretario y toda una unidad de gestión ¿Por qué? Porque antes el juez era el que se dedicaba además a hacer toda la labor administrativa y de gestión de juzgado que si las vacaciones que si esto que si los indicadores entonces pues obviamente digamos que estos sistemas no funcionaban tan eficientemente así que hoy en día hablar de gestión judicial eh es una rama en sí misma que no necesariamente ni todos los abogados ni todos los jueces ni todos los magistrados tienen que ser expertos en eso ya necesitamos expertos en gestión judicial ¿No? Entonces a mí por eso uno de los temas que vamos a tocar hoy es esta parte de la gestión judicial que de hecho nos comentaba el magistrado Eliseo Hernández Villaverde que justamente en el tribunal ya los jueces están obligatoriamente teniendo que ser teniendo que reunirse una vez al mes a hablar de cómo gestionan su actividad entonces ya no vamos a hablar de temas sustantivos de derecho vamos a decir cómo le haces tú para administrar tus casos cómo le haces tú para administrar tus agendas cómo administramos las salas del tribunal para que haya una unificación y que no sea un tema diferente ir al juzgado uno que ir al juzgado diecisiete porque todo va a depender de los criterios del juez ¿No? Así que pues un poco esta introducción del tema de la gestión judicial de la importancia que abramos también estos temas a la luz de el sector legal y por otro lado pues escogimos este tema de transparencia procesal porque precisamente nuestra invitada de hoy quien es eh Lorenz Pantán ella es coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México evalúa así que me encanta y la verdad me encantó conocerla y muchísimas gracias Lorenz por estar aquí con nosotros es un honor bienvenida a foro jurídico muchísimas gracias por la invitación Yanet el el honor es mío la verdad este encantada de estar aquí y bueno porque Lorenz trae estos dos temas ¿No? Ella es México evalúa ella está clavada en el tema de la investigación ella al igual que yo pues déjenme les digo que no es abogada ¿No? Ella es politóloga periodista yo soy mercadóloga de mí ahora lo digo con orgullo aunque mucho tiempo lo lo tuve tras bambalinas la parte de mi profesión pero hoy entiendo que para hablar de temas de gestión que para hablar de todos estos temas es necesario que lleguen otras visiones otras profesiones otras formas de administrarse y no necesariamente el abogado es la profesión indicada para hacerlo ¿No? Entonces creo que agrega valor en este aspecto que estemos nosotras dos aquí bueno además déjenme les digo que este Florenz bueno y México evalúa publicó y tiene el diagnóstico de transparencia procesal del observatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así que nos va a contar también de todo lo que han observado en la corte y a partir de ahí el objetivo de hoy es platicarles experiencias que tanto ella como lo que yo pueda complementar hemos visto de la importancia que tiene poner este este foco en cómo gestionamos el trabajo judicial y cómo eso nos va a llevar a ser más transparentes a tener mejores indicadores de desempeño así que bueno pues ahora sí cualquier pregunta que tenga nuestra audiencia ya saben que la pueden poner aquí en nuestro chat la vamos incorporando en la plática también estamos transmitiendo por nuestras redes sociales en facebook live incorporaremos también cualquier duda de la audiencia así que bueno pues empezamos Lorenz platícanos un poco desde tu punto de vista y explicando estos términos no porque igual y no son términos que todavía escuchamos tanto qué es la transparencia procesal este sí pues mira la transparencia procesal primero es importante decir que responde a una demanda ciudadana este de porque las personas quieren saber cómo funcionan sus juzgados tribunales este y la suprema corte durante mucho tiempo es importante decir que son ámbitos que han sido este muy digamos ocultos no había mucha luz este en esos en esos lugares este y en eso en los poderes judiciales por una razón es que bueno de hecho este en realidad tampoco la había en los poderes ejecutivo legislativo 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 perdón durante mucho tiempo pero estos se fueron abriendo un poquito al al escrutinio público y en realidad los poderes judiciales han sido los últimos en en esta cadena y tiene cierta lógica porque el trabajo judicial este requiere de mucha discreción este discreción este en el sentido de este pues hay hay ciertos procedimientos que no deben de ponerse a la luz pública y entonces a raíz de esto durante mucho tiempo esto se quedó pues en la opacidad pero justamente cuando hablamos de transparencia procesal hablamos de la necesidad de transparentar todas las etapas de un proceso judicial precisamente para que se pueda saber en particular este y idealmente en tiempo real en qué etapa se encuentra un proceso cuánto tiempo se ha tardado este en cada etapa previa hasta llegar a la que está en ese momento y que se puede saber está se necesita también saber quién este es responsable o ha sido responsable de resolver cada una de estas etapas y por qué es importante pues porque en muchos juzgados y tribunales del país este y en especial en la suprema corte existe desde hace tiempo una percepción este que es que en realidad los juzgadores se tardan mucho tiempo en resolver los asuntos pero también hay una este otra percepción vinculada con esta es que en ocasiones los tiempos de resolución varían en función de los intereses o los actores que están este involucrados en esos asuntos y como bien lo decía el político inglés del siglo diecinueve este william gladstone justicia demorada es justicia denegada hay que recordarlo no es no es solamente que queramos saber cuánto tiempo se están tardando es que en realidad hay una importancia la justicia debe de ser pronta así lo dice la constitución no entonces desde méxico evalúa este que pues prefiero este o me gustaría comentar muy rápidamente somos una organización de la sociedad civil independiente apartidista sin fines de lucro que se dedica desde hace 13 años en este analizar las políticas públicas para formular recomendaciones para mejorarlas pues nuestro lema es lo que no se puede no se evalúa no se puede mejorar y por esto este cuando este pues estábamos escuchando esta percepción dijimos que queríamos este contrastar estas percepción de que los tiempos de la resolución en particular de la corte varían mucho este contrastar esta percepción con datos y por eso lo que hicimos es pedimos a la suprema corte pues información mucha información le pedimos las fechas de cada etapa de los cuatro principales tipos de asuntos que resuelve acciones de inconstitucionalidad controversias constitucionales amparos en revisión y amparos directos en revisión desde mil noves en 1995 hasta el año pasado y que que encontramos pues efectivamente encontramos que en un número muy importante de casos la corte resuelve de manera extremadamente lenta es decir que excede por años el tiempo promedio de resolución y esto lo que nos dice es que efectivamente hay algo extraño allí este fuera de lo de lo normal digamos fuera de lo que debería de ser y este también en algunas ocasiones encontramos algunos casos que se han resuelto de manera extremadamente rápida y de hecho un ejemplo este que todos van a decir pues sí es cierto es el caso que involucró recientemente al fiscal general este y su familia política no este caso se resolvió de manera exprés este casi nunca antes visto pero cómo es posible este que haya justamente estas variaciones tan importantes este pues nosotros analizamos la normatividad aplicable a los principales procesos de la corte y este encontramos que había muchas deficiencias que abren espacios de discrecionalidad es decir los ministros o el presidente de la corte pueden este hacer variar los tiempos de resolución y esto este pues está pues mal regulado y eso es lo que permite esta discrecionalidad pero hasta a su vez esta discrecionalidad es posible porque hay mucha opacidad y por qué digo que hay mucha opacidad porque cuando hicimos esta investigación encontramos que en su página web la suprema corte si publica algo de información pero no permite reconstruir lo que nosotros llamamos la ruta procesal de los asuntos estas etapas no este y por ello nosotros tuvimos que realizar este más de 130 solicitudes de acceso a la información a la corte y lo interesante es que la información que nos dio pues fue contradictoria porque nos pasaron datos de dos fuentes dentro de la corte la secretaria general de acuerdos por un lado y la unidad general de transparencia y lo interesante es que nos pasaron dos bases de datos para cada solicitud que hicimos y muchas veces este había datos en esas dos bases que no coincidan no coincidían entonces cómo saber cuál era la correcta o había algunos datos claramente este erróneos por ejemplo la fecha de notificación de una sentencia era anterior a la fecha de emisión de la sentencia esto no es posible este entonces cuando vimos esto pues nos dimos cuenta que había una gran deficiencia en el registro en el registro de los datos por parte de la secretaria general de acuerdos de la corte este y esto pues es muy preocupante porque significa que el órgano interno a la corte que tiene que tener este pues este seguimiento a cada caso pues no cuenta con información confiable para dar este seguimiento esto es una hipótesis o la otra hipótesis es que quizás en la en realidad la corte cuenta con mejores registros de los datos de los que quisieron compartirnos pero esto también es muy grave porque significa que la corte habría violado nuestro derecho de acceso a la información entonces de una manera a mí a mí esto me parece increíble porque déjame le cuento a la audiencia que bueno algunos saben que mi tema más especialidad es el tema de transformación digital no pero para hablar de transformación digital es necesario un paso previo que es el tema de datos sí entonces creo que esto es algo importante porque primer tema lo platicábamos en países como eeuu por ejemplo ya existen softwares que automáticamente se conectan a los sistemas de la de la corte y un abogado litigante cualquiera puede a través de estos poder saber cuál es la tendencia de decisión de qué ministro de qué magistrado puede saber cuál es la probabilidad de ganar un asunto con tales características no entonces obviamente digamos que los que estamos interesados en que un país o una industria como la legal pueda avanzar tecnológicamente no si ni siquiera podemos cómo vamos a tener un software que se conecte con los datos de la corte si la corte ni siquiera tiene esos datos no y yo le contaba a Lorenz que justo hay una empresa que yo conocí que está tratando de hacer eso que se llama este big data no famosísimo big data de del poder judicial entonces primero se tienen que tener limpiados y accesibles esos datos entonces creo que esto esto es un ejemplo que ustedes están dando de la corte en este estudio que me encanta y ahorita nos va a seguir platicando de los encuentros pero realmente esto debería de suceder en todos los poderes judiciales no y eso que la corte en teoría pues es la que tiene más presupuesto y tiene más avance tecnológico y en temas de búsquedas y en temas de búsquedas de sentencias etcétera no pero creo que esto sí es algo que es un para todos los que estamos están escuchándonos sobre todo que trabajan en el poder judicial esto es algo grave no es el que no tengamos data información de los poderes judiciales como decíamos es como cómo voy a saber no sé en dónde estratégicamente me conviene o contratar gente o poner más tecnología o cuáles son mis cuellos de botella en un juzgado de un tribunal si no sé cuántos casos llevan en dónde se llevan más entonces estamos tomando decisiones lo peor es que estamos tomando decisiones sin información decisiones que probablemente no están siendo las mejores desde repito en dónde poner un juez adicional porque porque tengo los datos de mi tribunal que dice cuántos casos lleva cada juez en cuánto tiempo se resuelven etc etc y de pronto lo vemos en méxico como un tema que claro a la hora de yo meter tecnología y tener que obtener datos pues hay un tema que es la transparencia verdad porque se transparentan los procesos se transparentan las decisiones transparentan los datos y tal pareciera que a veces en méxico se para inclusive el tema de desarrollo tecnológico por no querer que se visibilice el cómo tomamos decisiones ay pues qué interesante tu comentario janet porque sí efectivamente de hecho fíjate que uno de los temas vinculados con con este es que también detectamos que había este algo extraño pasando en la corte con los turnos porque cuando en el día de los turnos normalmente deberían de permitir que y así lo prevé la normatividad que cada ministro este resuelva el mismo número de asunto número de asuntos de cada tipo o sea el turno tiene que ir uno 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 y regresamos etc no pero estáis sistemas de compensaciones porque de repente algunos asuntos tienen que ir vinculados no este entonces esto digamos que este este pone un poco de desorden en el turno y hay este sistema de compensaciones pero el tema es que durante nuestra investigación nos enterramos de que en algún momento hubo un descontento entre algunos este ministros este ministros este ministros de que consideraban que su carga de trabajo no era este igual a la de los demás y se hizo una investigación interna de la cual no lo vamos a encontrar ningún rastro pidiendo información a la corte sin embargo este pudimos este hablar con personas que si tuvieron conocimiento de esta investigación y nos comentaron que este a raíz de ello pues si se dieron cuenta que en algún momento este un secretario un subsecretario general de acuerdos que es la persona que se encarga normalmente del turno incluso fue destituida porque se se averiguó que esta persona está en el día al parecer por asuntos más de filias y fobias este digamos distribuyendo los asuntos de manera inequitativa inequitativa perdón entre los ministros y de hecho en algún momento la corte este se planteó la posibilidad de y automatizar el turno de utilizar una herramienta tecnológica para hacerlo pues más seguro más equitativo más aleatorio etcétera y resulta que la decisión del pleno cuando se le planteó la posibilidad de adoptar este sistema fue de no adoptarlo y uno se pregunta pues por qué porque realmente pues no hay creo ninguna justificación para no querer este adoptar un sistema que en realidad daría más certeza a todos no este y quizás mayor transparencia también seguramente mayor transparencia entonces estoy coincido con tu contigo que en realidad a veces algunos avances tecnológicos incluso no se les busca por esta razón este precisamente completamente pues creo que aquí aquí empieza también otro tema bien importante que es que queremos medir no porque no nada más la información tiene que estar disponible así sino creo que un gran tema es a veces bajo este paraguas de decir no es que los asuntos son privados y no pueden ser expuestos a la luz no te puedo dar los datos no pero justamente por eso es transparencia procesal entendemos que es diferente el contenido del caso exacto el proceso bajo el cual se está llevando a cabo no y lo que nosotros queremos es datos cuantitativos y cualitativos no de el proceso y eso no debería de variar no te estoy ahorita es más ni siquiera estamos entrando en datos de cómo tomaste tu decisión a nivel de contenido estamos en los datos de la carcasa no exacto y esto es bien interesante lo que dices janet porque precisamente fíjate que además nos dimos cuenta de otra cosa durante esta investigación es que la corte tiene un régimen de excepción en términos de transparencia es decir cuando uno no está satisfecho con una respuesta a una solicitud de acceso a la información puede presentar un recurso para todas las instituciones públicas de méxico la institución encargada de revisar este estos recursos este es el inay salvo en el caso de los las solicitudes de acceso a la información que tienen que ver con datos jurisdiccionales de la suprema corte y en ese caso quien resuelve es un comité de ministros de la suprema corte pero resulta que nosotros queríamos precisamente comentamos este en algún momento este que algunos algunos de los datos este que queríamos que solicitamos a la corte las corte nos dijo no los tengo por ejemplo nos dijo que no tenía las fechas de publicación de sus engoces nos parecía muy extraño y entonces presentamos un recurso y en este recurso argumentamos que ese dato que ese dato que pedíamos no era jurisdiccional sino es un dato administrativo sobre un proceso jurisdiccional pero nada que ver con pedir el contenido lo que no lo que queríamos era pedir la fecha en que se publicó el engros no y la corte este pues decidió resolvió que tenía que resolver este recurso pese a que no es un asunto jurisdiccional es un asunto administrativo pero decidió resolverlo la corte y resulta que normalmente el órgano este que revisa que resuelve estos recursos tiene 40 días para resolverlos nosotros presentamos este recurso el 14 de octubre del año pasado y a la fecha no se ha resuelto es decir la corte este no cumple con la ley este en temas de transparencia eso es muy grave la verdad da un muy mal ejemplo este primero pero además significa que que cuál es el concepto de los de la corte en términos de transparencia no no y cuál es también eso creo que es una gran reflexión repito para todos los órganos y en México a nivel sistema porque la pregunta es esa o sea yo mis respetos ustedes en México evalúa y como investigadora tú que o sea a mí lo que de entrada lo que me sorprende es que todos los datos que tienes que conseguir son a través de solicitudes de información repito o sea cuando realmente es información que debería de estar disponible o sea en verdad yo repito este ejemplo de este software que se llama Premonia en Estados Unidos no donde no nada más sabemos las decisiones sino un ciudadano porque también están ahí los nombres de los abogados defensores en la base de datos así que también tienes esa transparencia de tú como ciudadano ver cuántas veces en cuántos asuntos ha ganado un abogado y es que eso no es un tema de que el software imagínate si el software tuviera que estar tocando la información tocando la puerta de cada uno de los asuntos pidiendo la información o sea es que es que desde ahí estamos muy digamos yo 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 la verdad es que creo que eso sí es un tema no a veces hablamos del combate a la corrupción no y combatimos la corrupción cambiando la conductiva no combatimos la corrupción transparentando los datos porque también después de pronto vemos estos temas no repito yo yo me voy a ir mucho hacia el tema tecnológico pero es que hemos visto en todos lados en los departamentos legales de las empresas en los despachos de abogados y en el poder judicial que tenemos que irnos cinco pasos atrás a cómo nos estamos administrando a qué datos estamos recuperando en qué sistemas los estamos metiendo no porque por ahí ustedes también la verdad es que México evalúa y se los vamos a compartir tiene una serie increíble de estudios que sin duda yo le decía a Lorenz necesitamos difundir porque tiene otro de los hallazgos del sistema penal acusatorio no y una de las partes que a mí me impresionó cuando hicieron toda la evaluación de la reforma de la reforma del sistema penal acusatorio era oye pues que no nos pusimos de acuerdo en cómo lo vamos a medir y cómo vamos a saber si vamos mejor o peor no entonces esto es algo cultural que en México no nos enseñaron a organizarnos a gestionarnos a ponernos indicadores de desempeño no a decir a voy mejor que el otro la verdad es que nosotros estamos construyendo también todo un estudio de cómo generar indicadores de desempeño específicamente en los departamentos legales porque los abogados no tienen idea de cómo medirse y de pronto por esta misma percepción de es que un contrato es una obra es una obra artesanal y es que cada sentencia es única entonces cómo podría medir mide la parte procesal de entrada o sea esta parte y se los digo para todos los abogados que nos dice Lorenz de cuánto tiempo te estás tardando o sea un proceso ágil como la oralidad el primer indicador que nos tiene que cambiar es la rapidez y la rapidez y la agilidad con la que le estoy prestando el servicio de la justicia al ciudadano porque es así no también lo decían en este congreso la justicia es un servicio y el ciudadano es un usuario de mi servicio así que si bien no soy una empresa debería casi que de funcionar con muchos de los mismos principios de eficiencia de gestión y de y de y de darle respuesta al ciudadano en menor tiempo no no y es muy 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 interesante lo que dices porque efectivamente el el tiempo es es un indicador muy importante ahora dicho esto también quiero poner algunas digamos este unas no unas limitaciones pero como algunos matices vamos a decirlo así porque ciertamente y eso es una de las críticas que nos hicieron a nuestro documento este nos dijeron es que hay muchas razones por las cuales este se puede demorar un asunto y eso es cierto ciertamente incluso las mismas partes pueden este pues presentar muchos recursos para evitar que el asunto avance etcétera etcétera no este esto este esto es es una realidad pero digamos que este este también hay 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 algunos momentos en en los asuntos donde en realidad los mismos actores que sea el secretario que sea el juzgador el ministro etcétera o sea pueden ellos intervenir y demorar el asunto y en el caso de la corte es más hay un hay un hay un momento este muy importante que es cuando se enlista el asunto para ser discutido este en el pleno en particular y allí quien tiene la mano sobre esto quien hace estas listas y decide cuando se deciden este esas fechas es el presidente y este allí es la razón por la cual decimos que en realidad es muy importante conocer cuando por ejemplo una fecha clave que no nos dio la corte que queríamos obtener es la fecha en que los ministros presentan sus proyectos ante la secretaria general de acuerdos para los asuntos de pleno las secretarias de salas este porque a partir de ahí si se demora mucho un asunto en resolverse no es responsabilidad del ministro de la o de su equipo es responsabilidad de del presidente en el pleno este para los asuntos que van en pleno porque este él es quien decide cuando se desee se resuelve y hemos encontrado algunos asuntos que durante 66 semanas seguidas en la lista de pleno normalmente los asuntos este van este digamos llegando este conforme los ministros este hacen sus proyectos y los asuntos pues que van abajo pues están abajo y van subiendo en la lista para llegar a primero para que los vayan resolviendo hay un asunto que durante 66 semanas se quedó en el último lugar de la lista significa que cualquier asunto nuevo que llegaba se ponía antes de ese asunto esto no tiene ninguna justificación aparte de que hay un pues una especie de manipulación y lo interesante es que esto lo estamos viendo a lo largo del tiempo no estamos diciendo que está ocurriendo en esta corte ahora está ocurriendo desde el 95 por lo menos si entonces es muy importante este ver esto y por eso los tiempos si efectivamente son es uno de los indicadores hay muchos otros indicadores este que son importantes este y de hecho un indicador de desempeño para los juzgadores creo que serían más antes que nos digas otros indicadores entonces cuál es el tiempo promedio que se tarda un asunto en la corte mira este en realidad depende mucho de los tipos de asuntos en el estudio este ya vienen los datos precisos los pueden encontrar a ver les voy a enseñar el estudio ya lo tengo aquí impreso pero este lo voy a compartir también por aquí por muchas gracias este pero ahí en este van a encontrar efectivamente los tiempos promedios de resolución por cada tipo de asunto no es lo mismo una controversia que una acción etcétera no este pero y lo interesante es que como digo hay razones para que algunos asuntos también hay esto de la complejidad hay unos asuntos que son más complejos que otros que resolver que implican este pues la integración del expediente es más lenta en fin hay muchísimas razones que pueden explicar variaciones ahora lo que encontramos este es que de repente hay algunos asuntos que se tardan dos años más que otros que el promedio dos años más es muchísimo porque dos años más no es normal dos años más incluso si un asunto es complejo incluso etcétera me explico eso es son las cosas y por qué decimos que no es normal porque de repente vemos que este incluso en la fase justamente de ya se entregó el expediente pero en realidad hay un este no el expediente el proyecto de resolución quiero decir pero en realidad se queda enlistado durante mucho tiempo y hay muchos otros asuntos que pasan por delante esto pues no tiene justificación porque esto este todos los asuntos deberían de tener la misma importancia no y también depende también del asunto decías y del ministro también eso es bueno este esto es algo que también pues obviamente buscamos medir este ese indicador este efectivamente buscamos medir qué tanto cuáles eran las diferencias de tiempo de resolución de los ministros ahora como no pudimos obtener la fecha en que ellos presentan sus proyectos ese cálculo lo hicimos en pues cuando llegaba el asunto a la corte y cuando este se resolvía entonces hay parte de este digamos de este tiempo de resolución que no no depende del ministro mismo sino precisamente de cuándo enlistaron el asunto por eso algunos ministros se molestaron con esta medición este porque consideraban que era injusta ahora si hacemos una medición que es global de todos sus asuntos en principio no es que a un ministro en principio le están retrasando sus asuntos y a otros no no entonces sí y lo que encontramos es que hay algunos ministros que se tardan este pues en la historia de la corte este el promedio digamos de los ministros se tarda doscientos y tantos este días para resolver un asunto hay algunos ministros este un ministro este que se tarda más de trescientos cincuenta días eso son es una diferencia muy grande y y lo que puede significar es que precisamente y y a esto podríamos regresar al punto de gestión que en realidad también encontramos que cada ponencia este se organiza de manera distinta esa discreción del ministro de decir cuánto incluso cuántos secretarios de estudio y cuenta va a querer contratar etcétera y algunos que tienen más otros menos cómo organizan el trabajo algunos ministros especializan a sus secretarios por materias otros los especializan por tipos de asuntos en fin hay una variación muy grande de organización de cada ponencia y lo que podríamos pensar por los resultados que tuvimos es que efectivamente pues esa organización tiene una influencia en la eficiencia de la ponencia y ahí vamos a la gestión digamos no estoy pensando en que debería haber necesariamente un sistema de un modelo de gestión que yo decía judicial en la corte pero ciertamente regresamos al tema que tú abordabas al inicio la el tema de la gestión judicial que es la gestión judicial es la manera de organizar el trabajo dentro de los juzgados tribunales etcétera no y para explicar lo mejor es yo no quiero ofender a nadie con una analogía de este naturales no se lo tomen mal pero creo que sirve es decir los juzgados se pueden considerar como una fábrica en qué sentido cada persona que trabaja ahí depende del trabajo de otra persona es decir yo si hago los acuerdos necesito que me lleguen los acuerdos y luego la persona que por ejemplo está encargada de programas audiencias depende de que yo haya sacado el acuerdo si yo no saco el acuerdo pues la persona no puede sacar las fechas de audiencias y el juez si no tiene una audiencia no puede dictar su sentencia no tomando un ejemplo muy es decir es como en una fábrica donde hay uno que no sé de una fábrica de cargos donde hay uno que hace la carcasa y luego hay otro que pone los este las 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 sientas no en fin lo que quiero decir es que no no podemos poner las sientas si no hay este los ejes para poner las sientas es 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 esto digamos que durante mucho tiempo en cada juzgado los funcionarios trabajaban como se les daba a entender o como los que tenían mayor antigüedad les estaban diciendo que tenían que hacer las cosas pero a lo mejor si llegaban a otro juzgado pues se trabajaba de manera completamente distinta y allí es donde podía haber muchas diferencias de eficiencia por ello desde hace unos años y en particular con la implementación de la reforma en materia penal porque implicaba implementar la oralidad que era una nueva manera de trabajar donde justamente los juzgadores ya no tienen un equipo de trabajo sino que tienen que estar en una sala de audiencia y hay un administrador que se encarga de manejar el equipo etcétera este pues los poderes judiciales a raíz de esto han buscado armonizar las formas de trabajar en los juzgados como lo han hecho pues analizando los procesos para ver cuál sería la manera más eficiente de organizar el trabajo este y la manera más eficiente y también segura la seguridad jurídica la seguridad jurídica es muy importante entonces hay el modelo de gestión lo que te puede permitir es esto y este muchas veces también se ha acompañado esto de la adopción de sistemas electrónicos de gestión de expedientes que son estos sistemas informáticos que permiten automatizar ciertas partes del proceso agilizar mucho la comunicación y el flujo de información entre los operadores de los poderes judiciales y esto está la ventaja de estos sistemas es que cuando existen y si están bien hechos te permiten arrojar un montón de datos los famosos datos que tú comentabas ya en él esos datos son clave para que los justamente los poderes judiciales puedan saber lo que tú decías ubicar un cuello de botella a ver hay un en un juzgado hay un momento donde no no pasa nada o no pasa lo que debería de pasar que está pasando a lo mejor significa que la persona que está allí ah pues en realidad se enfermo aunque ya entendemos o o a lo mejor necesita capacitación o a lo mejor pues no está hecha para este trabajo que no es otra cosa este y este que alguien más se dedique a hacer esto pero esto este que es fundamental hacer este en cualquier institución para que pueda funcionar bien es muy difícil hacerlo si no existen estos sistemas de gestión y la ventaja de estos sistemas de gestión es que si uno quiere puede este pues transparentar también la información y allí este es donde yo creo que deberíamos de ir y creo que hasta en este momento ya nos está quedando claro la vinculación que existe entre la gestión y la tecnología no creo que hoy en día no podemos hablar ya de gestión sin hablar de tecnología y más ahora con todos los temas de la pandemia y más ahora con todos los temas de la firma electrónica que esto que el otro no que el poder meter una demanda una contestación de forma electrónica todo eso me va a implicar un procedimiento no de cómo voy a gestionar ese documento en dónde lo voy a guardar cómo lo voy a nombrar para qué para generar luego búsquedas más fáciles no o sea realmente eso el tema de las búsquedas es otro gran tema de la gestión no este el tema y esto no es ajeno pero pues hay estudios que demuestran que gastamos más de dos a cuatro horas al día buscando información que no está ordenada y disponible bueno imagínense ahora sí que es el trabajo de Lorenz no buscar información que no está disponible y la pobre pues es una persona este contratada de tiempo completo para buscar información que no está disponible porque no está almacenada porque no tiene las nomenclaturas correctas no entonces de pronto creo que en un poder judicial pues esto se vuelve increíblemente un tema de eficiencia porque tenemos pues mucha gente probablemente trabajando en búsqueda de expedientes en búsqueda de información que podríamos encontrar si estuviera bien organizada bien gestionada en dos clics no entonces creo que que esto es importante pero te había cortado Lorenz un poco antes de que ya hablaste de gestión judicial pero sí me gustaría que nos compartieras el tema de los indicadores no porque decías el único indicador no es el cuánto tiempo me tardo en entregar es uno no pero me gustaría que nos dieras más ideas a la audiencia de qué otro indicador podría medir mi eficiencia en la gestión sí claro a ver en materia digamos jurisdiccional en particular porque digamos si preguntamos el desempeño de los poderes judiciales como los podemos medir hay muchos indicadores de hecho tenemos nosotros un otro documento que se llama información desde y para los poderes judiciales donde hacemos una propuesta de de 27 indicadores que consideramos que los poderes judiciales deberían de publicar justamente para este bueno deberían de producir primero y luego publicar para medirse mejor y medir su evolución en el tiempo pero también poder compararse entre ellos porque eso es bien importante pero dicho esto en materia más jurisdiccional nos justamente tú dijiste están las los temas más de procesos y están los los temas de la calidad y yo creo que para medir un poquito justamente y es algo que quiero decir que platiqué en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicarlo con la ministra norma piña y le hice esa pregunta de hecho le dije que o sea si justamente decimos que los tiempos no son necesariamente las mejores la mejor manera de medir el desempeño de un juzgado que sería una buena manera de hacerlo y me dijo pues sería muy importante ver qué tan coherente es un juez en su criterio no es decir cambia de criterio a la hora de decidir o siempre se se apega a su criterio y yo creo que tiene consistente consistente exactamente qué tanta consistencia tiene en su en su criterio y yo creo que tiene toda la razón pero allí este ahí viene el problema de cómo medirla es mucho más difícil este y allí este tipo de de en realidad de mediciones requiere de nuevo de la tecnología es decir si lo quisiéramos hacer a la antigüita pues tendríamos que tener un ejercito de este juzgadores de perdón de no juzgadores de juristas perdón de abogados etcétera que se pasaría el día leyendo este sentencias para checar que si el criterio etcétera ahora con las nuevas tecnologías este podríamos tener un sistema que con base en inteligencia artificial este pudiera este ayudar a analizar esto y sacar este hasta estadísticas no entonces esto y esto para compartir también la audiencia en este panel que escuchamos también con con una magistrada que hablaba de justicia predictiva no y hablaba justo de decir cómo podemos llegar en algún momento muy lejano no que ya en países como japón como china como estonia ya lo están teniendo o sea que a raíz de muchas sentencias de mucha información se pueda predecir cuál va a ser la solución o dictar una presolución a un caso debido a que ya tanta cantidad de casos con estas mismas variables se resolvió así no y y creo que eso es bien importante porque justo decía el magistrado zodi de cómo pues no o sea no podía ser posible que una persona haya dicho oye metí 10 asuntos del mismito caso con las mismitas variables y de pronto pues me cayeron en juzgados diferentes y y siete ocho me los fallaron a favor y dos me lo fallaron en contra no entonces pues eso es completamente irregular y volvemos como decía esto que era una justicia como pues una justicia no me acuerdo el término que eso pero que dependía o sea no podemos tener una justicia que mi asunto va a depender como decías del criterio de el juez en donde cayó o a veces del humor no si ya hay dos mil tres mil asuntos que se han fallado de tal forma en en esta misma situación no claro por supuesto sí y esto es uno de los problemas que vemos este pues efectivamente muchas quejas no de los de los abogados no de que hay no hay esta consistencia en los criterios y además cuando un mismo juez no tiene el mismo criterio pues ya empieza a haber como posible sospecha de que por qué no no y este y en un país donde tenemos mucha desconfianza y yo creo que con cierta razón este pues la las posibilidades las posibles explicaciones pues se van se pueden ir a presiones indebidas que sean económicas o políticas o en fin este de de toda índole no entonces allí sí yo creo que es un tema bien importante como dices y en él oye a mí me me decían cuando hablamos de estos temas de inteligencia artificial que qué miedo que un robot te juzgue y toma una decisión por ti ya más miedo me da actualmente con estos datos o más bien sin datos que un juez la tome por mí no ahora yo yo difiero ahí todavía tengo que decir que sí yo creo que la inteligencia artificial no está para juzgarnos este debe de ayudar debe de ser una herramienta a ver pero ese es el punto no que para qué todo este tema de gestión y de tecnología es para ayudarnos a tomar mejores decisiones o sea el final el criterio y la decisión y porque toda la parte la tiene el la persona pero para qué yo me voy a meter a hacer búsquedas de información o de antecedentes inclusive sí que ya que ya está los puede hacer un sistema comisos o a revisar estos softwares de revisión de documentos masivos en donde en donde ya para qué vas a poner a gente como decías a revisar sentencias o revisar documentos cuando ya una máquina lo puede hacer no exactamente sí sí exactamente este y ahí viene también este justamente por eso te decía que tiene que ser una herramienta de apoyo en los poderes judiciales como lo mismo pasa en muchos despachos hay personas que se dedican a repetir muchas veces las mismas acciones y en realidad a partir del momento en que hay una repetición eso es una tarea que se puede automatizar seguramente y el chiste es cómo identificamos estas tareas que se pueden automatizar que puede hacer una máquina para en realidad liberar tiempo de las personas que pueden dedicarse a actividades pero además más importantes pero además más iba a decir que en el aspecto de retribución personal son más satisfactorias es más interesante hacer algo interesante que hacer algo repetitivo no yo creo Entonces, yo creo que la tecnología nos tiene que servir para esto y también para abonar un poquito a este tema, porque mencionabas hace rato un tema y yo tuve ganas de decir, a ver, la tecnología en sí no resuelve todos los problemas y eso es bien importante decirlo. Tú y yo creo que somos fans de la tecnología, le hemos visto mucho lo bonito de la tecnología y entonces somos entusiastas y queremos impulsar el uso de las tecnologías en la justicia, pero la tecnología de por sí no resuelve los problemas de corrupción. Si alguien quiere que sea corrupto o corromper o sea corrupto, lo haga que haya o no tecnología. Si se desarrolla un sistema sin pensar en cómo mejorar los procesos, en realidad no vamos a ser más eficiente el proceso, solamente va a ser tecnológico en lugar de ser presencial o físico. Porque sistematizará el caos. Sí, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que, digamos, la tecnología no es una, este, digamos, una pildora mágica que te va a resolver todos sus problemas. Para que sea esto, tienes que trabajar mucho y pensar mucho y tener mucho cuidado, porque también hay que tener este cuidado que la tecnología, pues, no debe de poner en peligro el debido proceso, el derecho de las, este, los derechos de las partes, etcétera. Esto es bien importante tener cuidado con esto también, ¿no? Claro, claro. Oye, Lorenz, pero, bueno, me, ya, ya estamos llegando como a la parte final, pero me gustaría que nos sigas platicando lo de los indicadores. Entonces, ese indicador que nos dijiste de la, la, la consistencia en el criterio me parece sensacional. ¿Qué otra cosa miden o podrían o deberían de medir los poderes judiciales? Mira, los poderes judiciales en sí, como te decía, no solamente en materia judicial, hay muchas cosas que los poderes judiciales podrían medir. Y de hecho, hay muchos que lo hacen, hay que decirlo, este, también. Y de, ay, permíteme, este, dar un ejemplo, por favor. Porque, este, me acuerdo haber hablado con una persona encargada de tecnología de un poder judicial, una persona que, este, que aprecio mucho, que es una persona muy lista, etcétera, y que me decía que, justamente, desarrollando un sistema de gestión, pudo en algún momento darse cuenta que en su poder judicial se estaban aplazando, este, mucho las audiencias. Y, entonces, dijo, ah, pues, ahí hay algo. Y, checando sus datos, porque tenía un buen sistema de gestión, pudo darse cuenta que, este, esas audiencias se aplazaban porque los peritos no llegaban a las audiencias. Entonces, fue a hablar con los peritos, le dijo, ¿por qué no llegan? Y, entonces, le dijo, pues, ¿por qué tenemos, vivimos en un estado grande y, pues, cuando yo, este, a mí, si me pagan una audiencia en la parte norte del estado a las nueve y luego a las diez una a la parte sur y luego a las once una en la parte oeste, o sea, oriente, en fin, no puedo llegar, ¿no? Y, este, a raíz de esto desarrollaron un sistema, este, e incluso cambiaron la normatividad para que los peritos puedan, este, dar sus peritajes de manera, este, remota por videoconferencia. Imagínate lo que significa esto en términos de eficiencia. Pues, lograron reducir precisamente el número de audiencias que se, este, tenían que, pues, posponer porque no llegaban los peritos. Yo creo que eso es lo que nos tiene que permitir la tecnología. Ese es el tipo de indicadores que uno tiene que checar, ¿no? Este, y, y, y eso es el tipo de cosas que algunos peritos judiciales están haciendo. Pero hablamos también en los beneficios, ¿no? Porque esta otra que decías, yo también por ahí me sé una de, de, del tema de la gestión de salas de audiencia, ¿no? De cómo por ahí había tribunales que decidieron que, que sus gestiones, que cada juez oral que tenga su sala. Y se perdían muchísimos tiempos donde la sala no está usada por nadie. Y de pronto, en vez de tener, no sé, 12 salas, puedes tener 5, obviamente conectado a un sistema de agenda, en donde cada juez vaya agendando sus audiencias de acuerdo a la disponibilidad de la sala. Y entonces tienes, gestionas 5 salas, inviertes únicamente muchísima mejor tecnología, más presupuesto en 5 salas, con un sistema que permita tenerlas llenas de todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y adicionalmente a esto, la pandemia nos enseñó algo más. Es que en realidad, este, cuando realizas, tienes la posibilidad de realizar audiencias virtuales, en realidad el problema de la disponibilidad de una sala de audiencia, este, física, pues no existe. Y eso fue muy bonito. Este, nos comentaron que en Guanajuato, los jueces al inicio de la pandemia, cuando les dieron tienen que realizar audiencias en línea, no estaban muy entusiasmados, vamos a decirlo así. Pero se dieron cuenta poco a poco de que podían ser muchísimo más productivos y también de que podían tener un mayor control sobre su agenda, porque no dependían de la disponibilidad de una sala, para realizar sus audiencias. Entonces, ahí, de nuevo, siempre me gusta ver lo positivo, incluso en los momentos más difíciles, algo, este, pues positivo de esta pandemia es que nos enseñó esto, que hay otras maneras de trabajar, y que justamente, pues la tecnología nos puede ayudar a resolver problemas que durante mucho tiempo, pues a lo mejor no tienen ni solución, ¿no? Porque solamente estábamos pensando en términos de hay o no una sala disponible para realizar esta audiencia. Completamente. Creo que esos son temas que, sobre todo, es importante hablar de los beneficios y de lo que todos, creo que por cada 20 beneficios habrá un perjuicio, ¿no? Y retomo algo que también dijo el magistrado Sodi en este congreso, de que necesitamos tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Pronto tener líderes que sepan que los beneficios a veces de empezar, porque a veces empezamos, y en tribunales que no están muy avanzados, desde qué datos capturo y en dónde los capturo. Ni siquiera, o sea, es como empezar desde ahí, que probablemente en tu gestión, pues ni siquiera se vaya a ver, este, la gran transformación digital, pero es eso, ¿no? Que entendamos que las transformaciones digitales se tienen que hacer primero obteniendo datos, y esos datos tengo que ver qué datos voy a capturar, porque tampoco se trata de capturar datos por capturar datos, porque entonces me lleno de datos sin ningún sentido, ¿no? Ahí es como estratégicamente y dependiendo de los objetivos, los valores, etcétera, en dónde los voy a capturar, y ya de ahí, cómo los voy a hacer disponibles, y entonces no importa que primero los tengas disponibles para tomar decisiones tú internamente, ¿no? No, tampoco tienen que ser todos públicos, pero sí que tengamos esta conciencia bien importante de los datos, y ya después, como paso después, obviamente vienen las tecnologías que voy a usar, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si ya estamos como llegando al final, me gustaría que hicieras algún, alguna, pues esta, digo, le hemos dado mucha continuidad a tu reflexión de cierre, o qué opinas acerca de estas cosas que tú recomendarías hoy a la gente que nos escucha de los poderes judiciales para lograr mejorar esta transparencia procesal y la gestión judicial. Ay, pues, este, creo que primero que nada, este, efectivamente, tú mencionas, te acabas de mencionar algo que me parece muy importante, que es la planeación. La visión a largo plazo es muy importante. En cualquier proceso de transformación tecnológica, por ejemplo, necesitas ver, no lo que va a pasar mañana, sino dentro de tres años. O dentro de veinte. Y a veces ni siquiera sabes lo que va a pasar dentro de veinte, pero tienes que tener la mente suficientemente abierta como para justamente poder imaginar qué va a pasar. ¿Por qué? Porque en cuanto a tecnologías, la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente. Y es muy importante dejar las puertas abiertas en cómo construes una herramienta y pensar en qué otras herramientas vas a necesitar después para que éstas puedan ser interconectadas, porque hay muchos poderes judiciales que crean una herramienta por aquí, otra herramienta por allá, y luego en realidad se dan cuenta que hubiera sido muy padre que estas dos herramientas podían comunicar, pero pues no se previó desde el inicio y entonces pues ya no se puede o es muy complicado, ¿no? Entonces por eso esto es un tema bien importante que me parece que se debe de tomar en cuenta. En términos de recomendaciones para la transparencia, yo diría que muchas veces en realidad, como les decía, si existen las herramientas internas para generar estos datos, deberían de pensar qué tanto justamente puede generar de interés para los ciudadanos tener estos datos y pensar en algo. La transparencia muchas veces, los poderes judiciales, como cualquier institución pública, no solamente son poderes judiciales, lo ven como una carga de trabajo adicional, como algo pesado, etcétera. Pero en realidad mayor transparencia implica la posibilidad de tener una mayor legitimidad. Y en el caso de los poderes judiciales es bien importante porque los poderes judiciales nacen con un cierto déficit de legitimidad en comparación con los otros poderes, porque los otros poderes los eligen con voto popular, etcétera. Y no estoy diciendo que esto tenga que pasar en los poderes judiciales. Lo único que estoy diciendo es que como no cuentan con esto, ahí está este déficit, entre comillas, en comparación con los otros poderes. Entonces, ¿cómo pueden llenar ese déficit? Precisamente es con mayor transparencia. Y los poderes judiciales necesitan de esto porque sus decisiones se acataran mejor si ellos tienen esa legitimidad. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante, pero la buena noticia es que yo creo que hay muchos poderes judiciales que ya están conscientes de ello. La justicia abierta ya es una realidad en muchos estados del país. Una realidad incipiente, pero que sí ya hay una decisión, hay una voluntad de abrirse. Y yo creo que esto es muy buena noticia. Completamente. Y bueno, pues para un poco cerrar, creo que esta es labor de todos, ¿no? O sea, no importa si trabajas en el poder judicial, si eres abogado litigante, si estás en la academia. Esto es como parte también de la exigencia que nosotros le tenemos que hacer como ciudadanía o como usuarios del servicio de la justicia, ¿no? Y creo que también otra recomendación que yo retomaría este modelo que comentaba al principio de forzar estas reuniones para que los jueces platiquen de su gestión judicial. Así como en su momento dijeron, pues vamos a hacer una reunión anual para que todos los operadores del sistema penal acusatorio nos reunamos a decir, oye, ¿y tú cómo estás decidiendo? ¿Y tú cómo lo estás viviendo? O sea, creo que es bien importante que si tú eres magistrado, si tú eres juez, ¿no? De pronto, repito, no nada más te juntes con tus amigos magistrados a hablar como de la parte sustantiva de los asuntos, ¿no? O sea, también habla de eso, oye, ¿tú cómo te gestionas? ¿Qué usas? Porque de pronto, muy de forma informal, podemos también empezar a ver, yo se los digo inclusive a los despachos, ¿no? O sea, nunca se juntan en las barras, se juntan las asociaciones, y nunca se preguntan, oye, ¿tú cómo gestionas el ciclo de vida de tus contratos? Oye, ¿tú cómo automatizas tus documentos? Oye, ¿tú cómo usas tus plantillas? ¿No? Y por qué no también nos empezamos a abrir el debate en la mesa de al lado de estos temas, ¿no? Así que, pues preguntémonos, cuestionémonos también la parte, yo diría que para prestar un servicio legal, no importa en qué trinchera, en empresa, en despacho, en poder judicial, el, pues un gran porcentaje del servicio es el proceso, ¿no? Es la eficiencia del proceso, la eficiencia de cómo, en qué tiempos, de qué calidad yo le hago llegar ese servicio a mi usuario, ¿no? Y al final de cuentas, así como a mí un cliente me puede exigir, oye, me tienes que entregar en dos semanas, y a ver, ¿cuáles son tus entregables? Porque como ciudadanos, repito, no le podemos exigir a la justicia. O sea, ¿por qué no nos tendrían que responder, oye, por qué en vez de resolucionarme a mi caso en tres años, imagínate que llega un cliente conmigo y le digo, ¡ay, no! Ahí yo te soluciono este asunto en tres años. ¡Ay, tú sí me contratas o no! Claramente no tendría clientes. Nada más porque ahí estamos los clientes cautivos de la justicia que no nos queda de otras. Si nos dicen, pues ahí te soluciono tu caso en dos años, pues no te queda de otra. ¿Y por qué? Porque no exigimos tampoco a veces como ciudadanos, ¿no? Entonces creo que esperamos haber dejado ahí una pequeña semillita porque esto nos aplica a todos. Ahorita hablamos de gestión judicial, pero el tema de gestión es esencial que lo saquemos en los ámbitos de los abogados. Así que te agradezco muchísimo, Lorenza, en verdad, por esta gran, 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 por compartirnos algunos de los resultados. Te reconozco también la gran labor que haces porque tú eres una de esas personas e instituciones que están ahí sin quitar el dedo del renglón, solicitando información aunque se tarden en dártela y sin duda una punta de lanza para que esto de que tengamos datos disponibles y mayor calidad de los datos para poder empezar a medir, porque esto es cierto lo que decía Lorenz, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y cuando hablamos de estos temas de innovación y gestión, el mayor problema en Latinoamérica es que no hay información, no hay estudios, no sabemos en dónde estamos, y la verdad es que México Evalúa está haciendo una gran labor. Métanse a su página, tiene también muchos estudios sobre temas de mejores prácticas tecnológicas. Lorenz está encabezando toda la parte en la gestión y los procesos judiciales. Entonces, pues, ¿en dónde te puede contactar la audiencia ya para cerrar? Ay, muchísimas gracias, Janet, por tus palabras, pero quiero decir que no soy yo, es todo un equipo. Bueno, pero encabezado por ti. Bueno, este, pero bueno, nos pueden, pues sí, búsquenos en nuestra página, que es www.mexicoevalúa.org. También en Twitter estamos como arroba, perdón, mex evalúa y en mi caso arroba elepantin. Y sea un gusto, pues, escucharles. Si les interesó la charla, podemos seguirla por allá también, por las redes. Pues, muchísimas gracias y gracias a todos, nuestra audiencia, por estar aquí con nosotros. Se viene, como ya nos decía también por aquí, este, Gerardo Valente, el tema de la justicia laboral. Así que, sin duda, otro gran tema que va a necesitar de mucha gestión. Así que necesitamos más gente poniéndole el foco rojo a los temas de gestión judicial. Así que, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.